¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Así que bueno, la provincia de Tucumán se presentó, se entregó el premio y la provincia obtuvo el segundo premio, digamos, en esta práctica, ¿no es cierto?, de gestión por resultados. Y bueno, afortunadamente la buena práctica en la que venimos trabajando en la acción del gobierno ha encontrado este premio.